Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, yo soy Mía Rodríguez y esto es La leyenda de la niña de las siete iglesias. En una noche fría y muy pero muy oscura, llegando casi a la una de la madrugada, un taxista regresaba a su casa luego de un día de trabajo. Para esa hora, ya en las calles, no se miraba ninguna alma, pero al pasar por el cementerio general de esa ciudad, cuando de pronto observó a una jovencita que le hacía parada, a lo cual el taxista no paró. Porque ya era muy tarde y hacer otro viaje se sentía muy cansado. Pero se puso a pensar en una sobrina que él tenía de 17 años y que había sido violada y asesinada hace tres años. Entonces, él se dijo, pobre chica, no la puedo dejar ahí sola y expuesta a cualquier peligro. Y en su reflexión, retrocedió el taxi y llegó hasta la jovencita, la cual tenía como 17 a 18 años. Al ver su rostro, el taxista sintió un frío intenso y mucho sobresalto, a lo cual no le dio mucha importancia. Pues la niña de un rostro angelical y la cual inspiraba pureza, su piel muy blanca y su cabello muy largo y delgada y poseía facciones finas. Sus ojos azules y grandes reflejaban una gran tristeza, llevaba un vestido blanco con encajes y en su cuello colgaba un denario muy lindo de oro que se veía de la época. El taxista estaba tan agotado y le preguntó que a dónde la llevaba, a lo cual la niña le dijo que la llevara por favor a visitar siete iglesias de la ciudad. Las que él quisiera, su voz era muy suave, pero se le escuchaba un timbre muy extraño que lo dejó con una sensación de miedo y misterio. El taxista accede a llevarla a las siete iglesias sin preguntar nada. Y en cada una de las iglesias se tardaba tres minutos y salía con una expresión de serenidad, pero siempre en sus ojos se notaba esa mirada de tristeza. Luego de haber realizado las siete visitas, la niña le pide un último favor, diciéndole perdónenme si he abusado de su gran corazón. Y le dice, mi nombre es Alicia y no tengo dinero para pagarle, pero le dejaré este delicario y le ruego me haga un último favor. El taxista se sintió como en el aire o en un trance. Sus movimientos eran casi automáticos a la petición de la niña y la dejó, como ella lo pidió, frente al cementerio. El hombre se fue a su casa sintiéndose mareabundo, sentía fuertes dolores de cabeza y su cuerpo ardía en fiebre que ya empezaba a tener. Llegó a su casa y su esposo lo curó de ese repentino mal que le dio durante tres días. Cuando al fin pudo reaccionar y se sintió mejor, se le vino a la mente la última petición, se levantó, tomó su taxi y se dirigió a la dirección que la chica dulce y angelical de las siete iglesias le había dado. Y también recordó la última petición que debía de notificar a su padre. Y esto lo hizo sentir escalofríos y pensó, ¿por qué se fue de su casa o qué problemas tenía? Pero ¿por qué en el cementerio? ¿Quién será ella? Y ¿por qué el relicario, el cual yacía sobre su mesa de noche, a la par de su cama? El relicario de Alicia, que aún tenía restos de tierra. El taxista se levantó de su cama, tomó el relicario y se fue a la dirección que le diera. La joven, pero con la idea no de cobrar, sino de saber la verdad detrás de esa misteriosa joven. Llegó al lugar, era una enorme casa con un estilo colonial. Tocó y un hombre de edad abrió, un hombre alto de aspecto extranjero, con unos ojos, eran los ojos de Alicia. Con esa misma mirada y esa misma tristeza, el señor taxista le pidió disculpas y le dijo, vengo de parte de la niña Alicia. Ella solicitó mis servicios, pidiéndome la llevar a las siete iglesias. Y así lo hice y luego me dio su relicario como prenda para que usted me pagara. El señor rompió en llantos al ver el relicario que el taxista le mostró. El hombre le mostró la foto de Alicia y le dijo al taxista, es esta la misma niña. Sí, le dijo el taxista, es la misma niña de hace tres noches. El padre le dijo, ¿está seguro que es esta la joven? Él respondió, sí, es la misma y con el mismo vestido. El padre le dijo, no puede ser, hace tres días cumplió siete años de muerta, falleció a causa de un choque automovilístico y este relicario fue enterrado con ella. Y ese mismo vestido era su favorito. El padre llorando le dijo, hija perdón, debí hacerte una misa, debí haberme acordado de ti. El hombre lloró mucho y el taxista, pálido y sin poder articular palabras, le dijo, impresionado. Eso lo explica todo. Y volviendo en sí, le dijo al padre de la niña, señor, la vi y hablé con ella. Y conviví con ella y le envía un mensaje y me dijo que le dijera que lo amaba muy, que no se volviera a olvidar de ella. Y eso le dolió más. Se dice que el padre de la niña le obsequió al taxista una flotilla de taxis para que comenzara su propia empresa. Todo en agradecimiento por haber ayudado a su niña adorada a visitar las siete iglesias en su aniversario. Bueno, mi gente linda, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado la nueva leyenda. Espero me regales un like, me lo compartas. Y también si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte. Y a activar la campanita para que cada vez que suba un video, les llegue la notificación.